Señores, hoy chamamé y por siempre lo seré, aunque el supremo me lleve, mis versos les dejaré. ¡Sapucay! ¡Jory Montenegro y la potencia! ¡Buenas tardes mis amigos! ¡La primer parejita tiene frente! ¡Ay va queriendo esos buen ganines! ¡Sapucay! ¡Soy, soy, soy! ¡Baila de farina! ¡Ahí va queriendo! ¡Así me gusta! ¡Es el cuna de la batera! ¡Le traemos un puñal de la chamamé! ¡Vale el trago, vale el trago! ¡Ahí va queriendo esos buen ganines! ¡Vamos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Sapateo! ¡Soy, suena! ¡Que se escuchen esas bandas, che! ¡Para todos los provincianos! ¡Ay va queriendo esos bailarines! ¡Ay, señoras y señores, señoras y señores! ¡Y para los seguidores de la potencia! ¡Gracias por todo el aguante, muchachos! ¡Seguimos bailando, seguimos bailando! ¡Arriba, arriba, 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 los bailarines! ¡Y que se arma el bailongo, che! ¡Y se lucen esos grandes zapateadores! ¡Espectacular, espectacular, espectacular el sonido, che! ¡Gracias conmigo! ¡Un espectáculo bailarines! ¡A dónde están los hinchas de boca! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Viste nada, compañero, si él le haga la garganta! ¡Porque para mí no hay ni una hazaña! ¡Hazayun con un cordeo! ¡Hoy que en el mundo me reo en un estas ruedas de criollo! ¡Hoy a tirar con todo el rollo! ¡El piante y mi pecho llevo! ¡Hoy a tirar con todo el rollo! ¡Suey, soy, 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 soy! ¡Arriba esa alegría! ¡Y la potencia Chavavecena sonando, amigo! ¡Arriba, arriba los bailarines! Desde Rosario Santa Fe, señoras y señores Humildemente con nuestra música Sí, señores Y los hinchas de River, los hinchas de River ¡A la derecha! ¡Ahí va! ¡Zoila, Zoila! ¡Zapatear Farida! ¡Eso! ¡Buenas bailarines! ¡Vamos, Coquitos filmaciones! ¡Gracias por todo el aguante! ¡Siempre tiene una ché! ¡Para el animador de turno, che! ¡Seguimos agachando, seguimos agachando! ¡Oh, oh, atarta! ¡Con fuerza, con fuerza! ¡Ahí estábamos saludando al amigo Rafael Y su señora esposa ¡Grandes amigos bailarines, che! ¡Y saludamos a los chaqueños presentes! ¡Ale están! ¡Mera jodeña! ¡Eso, eso! ¡Ay, me va gustando eso, bailarines! ¡Zapatear! ¡Zapatear! ¡Lindito salvó la fiesta! ¡En pago de Curuzú! ¡Está al arco panoso con las losas de borgoña! ¡Y al pintar la madrugada! ¡Se acerca la junta brava! ¡El chiquito sin quejú! ¡Arriba esa alegría! ¡A la imponente Cruz Inca! ¡Y la sonrisa de las notas del amigo! ¡Seguimos, seguimos, seguimos, seguimos! ¡A la noche! Si supieras que en las noches ya no duermo ¡Ay, ay, ay, ay! Esperanzado en este amor tan esperando, el vacío de mi cuarto se quedó. ¿Qué le explico en silencio de mi cama? ¿Con qué cubro este espacio de corazón? Dice, si verás mi vida que por ti me estoy muriendo, de pena, de angustia. Yo sigo viviendo, ya está amaneciendo y no te tengo en mis brazos, mira qué dolor soportar este fracaso. Arriba los provincianos, arriba la gente de Formosa, ahí va la gente del Chaco de Juan José Castelli. Soy de Corrientes, señores, me llamo Chamamé, me hicieron cambiarme el nombre, pero eso no puede ser. Primero fue por campera, lindoraleña, después no quiero dejar mi nombre, nada tengo que esconder. Por eso yo sigo siendo para siempre Chamamé. ¡Eso! ¡Soy, soy, 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 soy! ¡Soy, soy, soy, soy! ¡Saludamos a la gente de La Plata! Ahí están los bailorines ¡Ay, va queriendo ese bailorines, sigue la fiesta, sigue la fiesta! Llenamos, llenamos, llenamos la pinta ¡Eso! Y continuamos cantando, continuamos cantando A la juventud de Aho, lo que le pasa no sé Que prefieren rock and roll, en lugar del chamamé Que no tiene rimación, que por moda se extranjera Desprecio la tradición, a una música cualquiera Cuando te bailes comienzan las mujeres y balones Se empiezan a dar patadas y a tirarse manotones Te juro medio calor, cuando miren a la ñata Ollando de roca azul, se vio tona al palante Había sido brava tu hermana Fari Claro que sí, ella es furiosa cuando se loca Unos chancasos, che Se me hace la petistera, y anda toda despeinada Ahora se la polié, bien cortita y ajustada Si conociera al autor, esta música confuso Se lo envió a Tata Dios, en un santo elito ruso Cuando te bailes comienzan las mujeres y balones Se empiezan a dar patadas y a tirarse manotones Te juro medio calor, cuando miren a la ñata Bailando de roca azul, perdió toda la alpargata Siga la fiesta, siga la fiesta Ay, me va gustando, vamos, vamos Titín Suela, 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 suela Ay, va queriendo, se juega ahí en zapateador Vamos Vamos Titín, vamos Sandrita Arriba los gauchos En Santiago del Estero Voy a querenciarme un día Por razones de trabajo Me cautivaron dos ojazos Que nunca pude olvidar Hoy me pongo a recordar Esos momentos gozosos Como quisiera volver Al paraje, listo el pozo Ay, va queriendo que suenen esos bajos Momento de zapateo Ahí va, gastando esa suela Gastando esa suela Suena, suena, suena Su, su Rompe ese piso, Titín Su, su, su Su, su Su, su Su, su Su, su Su, su Vamos que Aquilino Maidana Oh, batata Para el amigo Domingo y Marta, che Gracias Titín, gracias Titín Dale Domingo Hace mucha sed acá arriba, Titín Y que suenen los tacos de la suela Los tacos de la suela Juntaba, 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 juntaba Juntaba, juntaba Juntaba, juntaba Andrés Gómez en el sonido Espectacular maestro Muchas gracias Ahí va Oh, cauchito Yo cuando sea grande Quiero ser como vos papá Vamos Maru, vamos Maru Ahí va, gancia Para nuestra amiga María también Gracias por tener aguas Ay, va, que ardiente Esos ojos Juntaba Juntaba Para mi Pariando Pa' ver Pariando Bueno, que bueno, que bueno Oh, oh A Tata María Para toda la María Espectacular Espectacular, espectacular Ahí va queriendo Esos beñarines Vamos Sí, señor Arriba los gauchos Sí, señor Bien, lo sé Que estos muses Cariñeras Uno le dice Campera Otro dice No sé qué Es que yo no sé Por qué Muchos dudan De su origen Yo no sé Por qué Se afligen Si Si yo soy El chamabé Está presente Vamos 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 Zapateale Zapateale Para nuestra querida amiga Vargas Bueno, bueno, bueno Se siente, se siente, se siente El chamabé está presente Sonando Sonando Soni Montenegro Y la potencia Chavamesera Sí, señor Humildemente Con nuestra música Para todos los amigos Bailarines Ahí me va gustando Vamos, chino, vamos ¡Zuila! 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 ¡Vamos, Maru! ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo, mis amigos! ¡A rebolear el poncho! Hoy estamos fuertes, fuertes los aplausos para ustedes los bailarines Muy pero muy buenas tardes, gente linda, familia Chavamesera Aquí estamos, Johnny Montenegro y la potencia Chavamesera desde Rosario Provincia de Santa Fe, trayéndole toda nuestra música Y nuestro estilo bien bailantero para todos los amigos Agradeciéndole, amigos, Cersol, Cersanto también Por convocarnos a esta hermosa fiesta Quiero agradecer también a la gente de Rosario Que vinieron con nosotros en la Trafi Muchísimas gracias por hacernos el aguante siempre A toda la barra de la potencia Chavamesera Que hoy en día está difícil la situación para hacer viajes y todo eso Pero ellos nos acompañan siempre Así que muchísimas gracias de todo corazón La actuación va a ir dedicada para todos ustedes La gente de Rosario que siempre nos hace el aguante Para la gente de Buenos Aires también gracias por el recibimiento Siempre que venimos para esta zona Nos tratan de la mejor manera Así que muy contento y agradecido Cordiales amigos, muy buenas tardes Muy contentos, felices nosotros Por estar en este hermoso lugar Una pista bailable Gracias a todos los provincianos por gustar Y defender lo nuestro Que es el chamamé Nosotros de la cuna de la bandera Les venimos a traer un puñado de chamamé Y un abrazo de alegría Para toda esta gente linda Sí señores, ahí estamos Vamos a continuar Vamos a hacer un temita muy lindo Ya se acerca también el Día de la Madre Un temita que le pertenece a Ángel Piziochi Lo grabamos con Darío Clavero allá por el año 2010 Tema titulado Para mi mamá Se titula el tema Para todas las madres del mundo Para mi mamá también con mucho cariño Le vamos a dedicar este hermoso tema Que suena más o menos así de esta manera Parece que todavía Lo siento sobre mi frente Esos besos amorosos Que me brindabas mamá Cuando corría llorando a meterme entre tus brazos Si me asustaban los truenos En un fuerte temporal Me contaron que sufriste para tenerme mamita Que llevándome en tu pancita Igual tenías que trabajar Para brindarme el sustento Que también ayudó a criarme Junto al sueldito de mecho Que tenía mi papá Luego fuiste madre y padre Soportando el abandono Recuerdo que no dormía Escuchándote llorar Pero a pesar de todo Pudiste salir al frente Y me hiciste un hombre fuerte Bien derecho de verdad Por eso es que quiero darles Quiero darles a mis hijos con tu ejemplo Aquellas cosas hermosas Que me supiste enseñar Y dejarles el legado a ellos Que son tus nietos Lo que su abuela querida Le ha inculcado a su papá Te quiero mucho mamita Con un amor tan profundo Porque el amor de una madre Nada lo puede igualar Por eso te digo gracias Por haberme dado vida Y porque estoy muy orgulloso De que seas mi mamá Felicitaciones, felicitaciones A todas las madres del mundo Bueno, gracias por esos aplausos Mis amigos ¿Quieren seguir bailando? ¿O ya se cansaron? Qué lindo, che, qué lindo Esos chamameseros De distintos lugares De distintas provincias Se reúnen En esta hermosa pista bailable Bueno, vamos a continuar Sí, señores Ahí estamos Espectacular Un temita para todas las madres del mundo Tema que le pertenece a Ángel Piziocho Lo hicimos a nuestro estilo Y bueno Tuvimos la suerte de grabarla Con el amigo Darío Clavero también Así que bueno Vamos a continuar Para que sigan bailando Sigan disfrutando De esta hermosa fiesta Así que agradecemos nuevamente A Ser Sol, Ser Santo Por convocarnos Vamos a hacer un temita Que le pertenece a Darío Clavero Glosa de quien les habla Ahí para el amigo Aquilino Maidana Le vamos a hacer también Nuestro asador Gran asador El amigo Aquilino Con mucho cariño Para vos amigazo Que suena Así de esta manera Agé Producciones Siga la fiesta Siga la fiesta Siga la fiesta Se viene Se viene Se viene Se viene Sacateo Naciona el paraje mora Y no lo voy a olvidar Hoy su nombre voy a gritar Aquilino Maidana se llama No crea que sea fama Lo que le estoy por decir Sus asados no tienen fin Y su voz es encantadora También la gente lo adora Por la letra que le escrito Le voy a pegar el grito Para el de paraje mora Aguilino Haida Suela 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 Rompas Arriba Buenos Aires ¡Vamos, Coquitos, filmaciones! ¡Vamos! ¡Y saludamos a todos los colegas músicos! ¡Bueno, que bueno, que bueno! ¡Arriba los provisiones! ¡Vamos, Coquitos! ¡Arriba, riba, riba! ¡Fallo! El hombre que se enamora igualito que el yaguá Anda de aquí para allá sin rumbo y sin destino Persiguiendo las ingratas hasta perder la alpargata Al rostro de todo un sorrido ¡Eso! ¡Alegria y diversión en la tarde, Che! ¡Alegria y diversión! ¡Aguímos, seguimos, seguimos! ¡Punta y toco! ¡Punta y toco! ¡Punta y toco! ¡Y seguimos cantando a la tarde, Che! ¡Para el amigo Rafael y Antonia, Che! ¡La bailanta Chama Mesera! ¡Para el amigo colega de Juan José Categui, Che! ¡Ahí va con un abrazo, Che! ¡Seguimos cantando, seguimos cantando! ¡Cómo dice! Yo tenía una sospechita que mi novia me perdone ¡Chaki, chaki! Pero tengo mis razones que por ella ando dudando Ven a que me va batando y me pone muy nervioso ¡Se nota! No porque sea celoso, algo que ando valiciando Otra noche la encontré, de mi baile ya sabía De la mano bien prendida, con un mozo bien caté Y cuando me le acerqué, me dijo sonrientemente Te presento a mi paliente, pero con dudas quedé Pero que sospechita, Coquito ¡Chaki tu vaina! ¡Pero no sospecha, no! ¡Que entro hago en la carro! ¡Seguile, seguile, en qué mundo! En verano a mar de plata En invierno a mar y noche ¡Uy, uy, uy! Con sus tíos ahí va en coche A pasearse van los dos Pero luego regresó, con la panza bien hinchada ¡Chake, chake! No sé si estará empachada, o algo que más me cayó Otra noche la encontré, que de los baile ya sabía De la mano bien prendida, con un mozo bien caté Y cuando me le acerqué, me dijo sonrientemente Te presento a mi paliente, pero con dudas quedé ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Suega, suga, suga, suga! ¡Cortadito con soda! ¡Oh, ahí me va a gustar, che! ¡Suega, suga, 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 suga! ¡Arriba, fiel! ¡Ahí va! ¡Ahí va, fiel! ¡Uy, saludo grande a todos! ¡Olega, muchachero! ¡Otra batritura! ¡Arriba, arriba, los bailarines! Mañana que ya es luna, che! ¡Ya está lloviendo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Para todas las interesadas ¡Mi vida! ¡Qué amor! ¡Canta la voz dulce! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Madre mía, salada ya está! Todas las tardes cuando iba a visitarte ¿Qué pasó? A tomar más que me sabías en mitad No había hierba Eran hermosos los momentos que pasamos Enamorado, lleno de felicidad Pero de pronto algo raro sucedía Ya no me hablas y empezaste a cambiar Se terminaron las caricias y los besos Y todo eso me empezó a preocupar Había sido que otro amor te interesaba Las palmas arriba, las palmas arriba Tiene una cosa linda y mucho amor Y me dejaste abandonado por ser pobre No te importaba lastimar mi corazón Había sido que otro amor te interesaba Que prometía cosas lindas y mucho amor Y me dejaste abandonado por ser pobre No te importaba lastimar mi corazón ¡Sí! ¡Ay, no! ¡Sí, no! ¡Sí, no! ¡Sí, no! ¡Sí, no! ¡Arriba esa alegría! ¡Ay, no más! ¡Sorando en vivo! ¡Ay, va queriendo! ¡Seguimos la joda! ¡Seguimos la joda! ¡Ay, al amigo Inquilino! ¡Eso! ¡Oh, va! ¡Tata! ¡Yo también quiero bailar, che! ¡El que toca nunca baila! ¡Ahí va! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Y ya se armó! ¡Y ya se armó el bailón, goche! ¡En la pista cluelita! ¡Ahí va! ¡Para la gente de Entre Ríos Presentes! ¡Que se escuche el zapateo! ¡A ver! ¡Suella, suena, 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 suena! ¡Jumpa, papá! ¡Jumpa, papá! ¡Vamos, mingo! ¡Vamos, mingo! ¡Sí, sí, sí! ¡Buen zapateador! ¡El Chanto de Juanjo, Chacateli! ¡Chac el viento! ¡Saque tu celas! ¡Bueno, que faría! ¡Estoy con nada de dejar todo bailar! ¡Arriba, los gentes de Rosario, che! ¡Hay que bailar, hay que bailar! ¡Ay, me van gustando esos bailarines! ¡Vamos, siga, siga, siga la joda! ¡Ya se viene Palabra de Borracho para el amigo Titín Galarza! ¡Palabra de Fariña! ¡Val de Acerradura! ¡Cómo suena esa escuela, che! ¡Chapa, chapita! ¡Chapa, chapita! ¡Chapa, chapita! ¡A ver cómo suena la suena, suena, a ver! ¡Que se escuche, que se escuche! ¡A ver! ¡A ver! ¡Eso! ¡Otra vez! ¡Grande, grande, gauchito! ¡Sue, suena, suena, suena! ¡Ahí va! ¡Y continuamos cantando! ¡Te vas a ir! ¡Y yo no quiero que mi pena te detenga! ¡Será mi fin! ¡Pero te juro que jamás te darás cuenta! ¡Te vas a ir! ¡Y el desconsuelo va a sentarse aquí en mi mesa! ¡A la soledad! ¡No vienes sola atrás! ¡Consigo una botella! ¡En tu lugar! ¡Habrá botella! ¡Practicando con tu esencia! ¡Me ayudará! ¡A no sentir que tú te alejas! ¡Si vas a ir de asco! ¡Ya no te detenga! ¡Palabras de borracho! ¡Hoy a llorarte una noche hasta el olvido! ¡La madrugada llegará y te hará más vino! ¡Es el que ocupo pa' olvidar que fuiste mía! ¡Palabras de borracho! ¡Haré de cuenta que aquí no ha pasado nada! ¡Voy a olvidar que al fin me cuenta esta fallada! ¡Habrá destrozos pero solo aquí en mi alma! ¡Oh, atata! ¡Soy la, soy la, soy la, soy la, soy la, soy la! ¡Ahí va queriendo! ¡Seguimos las fiestas, seguimos! ¡Para todos los formoseños presentes! ¡A ver esos abutales de las damas! ¡Para todos los gateadores! ¡Ah, no! ¡El gateado era! ¡Ahí va queriendo esos bailarines! ¡Vamos! ¡Oh, gateado que con la cabeza escondida pegaste el primer arrastrón! ¡Y yo firme en el garrón le aguanté una sacudida! ¡Maldigo la suerte mía y pincó como endiablado! ¡Hasta el campo quedó arao! ¡Yo te juro por mi abuela! ¡En un arrastrón de la escuela! ¡Saque un peludo enganchado! ¡Ay, yo! ¡Ay, yo! ¡Chaceto es bueno! ¡Anglota el hombre de la provincia de San Juan! ¡Adias, yo, ña, anoche! ¡Villacaba! ¡Ahí va queriendo, che! ¡Espectacular esos bailarines! ¡Están bailando todo! ¡Muchas, pero muchas gracias! Buscando la curva final Vamos a presentar Rapidito al grupo Así saben Con quién están bailando estos lindos nenes Titín, aprovechá, cargan hasta ahí ¡Ahí estamos! A mi izquierda lo tenemos Al amigo Alberto Vallejos De los pagos de Goya Corrientes ¡Hincha de boca! ¡Sí, señor! ¡Hincha de boca! Inteligente el gente Pero igual no se va a salvar Tiene un apodo, mi amigo ¿Cómo le dicen? No, mentira, mentira, mentira Ah, bueno, bueno Tornillo cortado le dicen ¡Opa! Porque sale con un macho ¡Ay, ay, ay! ¡Chá! ¡Qué chuzuela! Acá, a mi izquierda en segunda acordeón Y primera también El amigo Darío Clavero De los pagos de Tostado Santa Fe ¡Hincha de River! También, también tiene el sobrenombre Sí, señor Tiene un sobrenombre a este Sí, 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 un sobrenombre A este le dicen asada floja Lo mandá a trabajar y da vuelta al desgraciado ¡Mago el gente viejo, che! ¡Qué bárbaro! ¡Aplausos los provincianos! Ahí estamos Acá lo tenemos Al más jovencito del grupo Al más lindo del grupo El Picarón 32 años cumplo, che El amigo Rubén Farinha De los pagos de Juan José Castelli Chaco ¿Hay gente del Chaco? Ahí están los amigos Gracias, gracias por los aplausos Una cantidad de hijos No, yo no tengo sobrenombre, no Buena gente, lástima que es hincha de River también, che ¿Cómo le dicen Mati a este? A este le dicen ¿Le digo o no le digo? Metele, sí Tatú vagos le dicen a este ¿Por qué, che? Porque le gusta que otros le hagan el hoyo, dicen Se desquitó, che, qué cosa, che Bueno, los vamos a presentar Al director del conjunto Me imagino que tiene sobrenombre también Johnny Montenegro Primer acordeón, director del conjunto Me gusta que los aplauda ¡Hincha de boca, che! Sí, señor ¿Cómo le dicen Alberto? Mirá que nos cobraba ¿Se anima? ¿Se anima a usted a decirle o le digo yo? ¿Cómo le dicen? Sobrenombre Decirle lo que le estaba diciendo hoy Le dicen gato lleno Duerme al lado de la carne Bueno, así estamos completos Me desquité yo por él Este nos va a cobrar hoy Bueno, no importa Ahí estamos Así estamos formados Johnny Montenegro Y la potencia chavamesera Para todos ustedes Queridos amigos Gracias Gracias por hacernos el aguante Ahí están haciendo un pedido A través del vaso Ahora le vamos a complacer también A través del vaso De la copa De lo que sea No hay problema Si el organizador dice Le metemos Ahí estamos Vamos a hacer un bloquecito romántico ¿Cómo andan para bailar pecho a pecho? Vamos a hacer un bloquecito romántico Después vamos a complacer Si están con ganas de enamorarse Si no nos bajamos nosotros a bailar Está lindo para bailar pechito con pechito Ombligo con ombligo ¿Qué dicen? Y con los nombres que tenemos Los apodos Vamos a continuar Para que sigan bailando Sigan disfrutando La música de la potencia chavamesera Que suena así de esta manera Sigan disfrutando Aje producciones Amorcito de mi vida No puedo verte con otro Al menos por algún tiempo Porque al mirarme en tus ojos Es un buñal tu recuerdo Añoro tus dulces besos Que acariciaba mi rostro Te extraño tanto Y por eso No puedo verte con otro Amorcito de mi vida No puedo verte con otro No puedo verte con otro Porque el corazón palpita Poniéndose muy celoso Después de tu despedida He prometido olvidarte Pero confieso que un día Quisiera volver a amarte No puedo verte con otro Al menos por algún tiempo Al menos por algún tiempo Porque al mirarme en tus ojos Es un buñal tu recuerdo Añoro tus dulces besos Que acariciaba mi rostro Te extraño tanto Y por eso No puedo verte con otro Para hablarle a la vaina al oído Que lo estamos enamorando Decile que la querés Como altero a sus pichones El bloquecito romántico Para todos los enamorados Preséntese Decirle algo coquito a Maru Comprale el anillo de oro En el recuerdo y el tiempo Seguiste a Rago presente Por tu estilo descendiente Hoy estamos agradecidos Correntino Bien Nacido igual que Chaguarete Gigante del chamamé Amigos de las poesías Tu verdulera ofrecías Zapucay de mil gargantas Que un día mudas quedaron Las acordeones lloraron En un triste sin consuelo Porque este fue para el cielo Y nunca más volver Hoy te recuerda La potencia del chamamé A vos, Saragoró Gran rey del chamamé A vos, Saragoró A vos, Saragoró A vos, Saragoró Ahí va quedando Eso Fíjala, ahora sí Y así nos vamos Seguimos, seguimos, seguimos Seguimos, seguimos Seguimos Zapateando Los últimos temitos Vamos Y así estamos llegando A la parte final De la potencia Chama Mesera Queridos amigos Le decimos Muchas, pero muchas gracias Por el recibimiento De todos Los amigos Chama Meseros Pues Zapateando Vamos Arriba Arriba Los ponchos Eso Arriba Santiago Santiago de Nostro Arriba corriente Arriba San Francisco Solano Ahí va Ahí va Seguimos enganchando Para todos los zapatadores Ay, me va bien por esa parejita Ay, me va gustando esos bailaníos Y cómo bailan, cómo bailan Y cómo se divierte la paisajada La pared de los ponentes, club y caché Y a eso, mi lima, divertimos Cómo dice Farinha Cómo dudarte victoria si es mi época de alejada Yo fui cantor en tus pagos Artista en tus escenarios Amado en tus serenatas Por supuesto no olvido callar por el quinto cuartel Por bohemia y calavera He tenido mil pobresas En cuestiones del querer Soy la, soy la, soy la, soy la, soy la Gracias una vez más A la gente de Rosario Gracias por todo el aguante De corazón Gracias Titín Sandrita Coquito Aquilino Librada Marta Domingo Amigabá también Muchas gracias Para María también Gracias por acompañarnos Toda la gente de Rosario Vamos ¡Gracias! ¡Bueno! ¡Oh, a pata! Y nos llevamos, nos llevamos el recuerdo Tan hermoso De haber compartido esta alegría El club los de Inca Un regazo y toma nuestra Otra vueltita ¡Ay! ¡Le dejamos la zapita! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Bueno queFue-Ueno! ¡Para todos los zapatos de leche! ¡Bueno! Las últimas vueltinas ¡Arriba los ponchos! Deboleando caracú muchas guayas conseguí Y me iba de nariz para ver lo que sentían Y todita me decían que le dominaba mi hechizo Y ahí nomás me entreveraba como carne pa' chorizo ¡Las glosas del carnicero! ¡Y nos vamos, nos vamos, carniceros amigos! ¡Gracias, gente linda! La última vueltita ¡Que se preparen los zapateadores! ¡Los zapateadores! ¿Cómo suena? A ver, a ver cómo suena ¡Vamos! ¡Que se escuche, que se escuche! ¡A ver! ¡Cómo suena esa escuelas, che! ¡Oh, tata! ¡Así, así nos vamos! ¡Así nos vamos, queridos amigos! ¡Decimos! ¡Muchas gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Chau! 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 Así, 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 así me gusta a mí Con Jory la potencia te vas a divertir ¡Otra! Así, 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 así me gusta a mí Con Jory la potencia te vas a divertir Así, 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 así me gusta a mí Con Jory la potencia te vas a divertir Así, 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 así me gusta a mí Con Jory la potencia te vas a divertir ¡Untima! Así, 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 así me gusta a mí Con Jory la potencia te vas a divertir ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Gracias! ¡Los aplausos! ¡Los aplausos para Jory Montenegro! Si se escuchan los aplausos Les vamos a pedir un tema bien maceta A ver, los aplausos para esta gente de Rosario ¡Vamos, Jory! ¡Vamos, que te está por llegar una guayna, Jory! Aquí de la zona de Buenos Aires A Rosario, yo te digo nomás Veniste bien preparado tu caballo, tío Ahí estamos, che, bueno Muchísimas gracias Y pues Ahí le vamos a hacer el chivo negro para el amigo ¿Eh? ¿Santiagueño? Bueno, para el amigo el santiagueño Le vamos a complacer con el chivo negro Gracias una vez más Gracias una vez más al público Quiero pedir un fuerte aplauso primero Fuerte el aplauso para el sonidista Andrés Gómez, gracias, amigazo Espectacular tu trabajo Sí, señor El responsable de que todo esto salga bien Gracias, amigos Gracias, Ser Sol, Ser Santo Por convocarnos a esta hermosa fiesta Nos vamos Nos vamos con el último temita, eh Bien bailantero Da un poquito más Acá El retorno Ahora sí Ahí estamos, espectacular Gracias nuevamente a cada uno de ustedes Nos vamos A ver si nos acompaña con las palmas 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 Y el Zapucay Que se escuche el Zapucay Que se escuche el Zapucay Ahí va queriendo esos bailarines Vamos Y le abrazamos musicalmente Desde chiquito Fui jinete Y nunca tuve miedo Aprendí de un chico negro Así Que golpeaba muy fío Y era difícil levantarlo Hoy que el tiempo ha pasado Con este chavo mío Quiero recordarlo Ahora sí Antes no Arriba amigos Cuñado Otra bandita Que se escuche el Zapucay Arriba esos bailarines Suena, 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 suena A ver cómo suena Cómo suena que se escuche Y se armó, se armó, se armó Arriba la rueda Que baile el animador de turno Sí señor Y para todo el litoral Corriendo Formosa Chaco Misiones La chapa, la chapa, la chapa Siga, 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 siga Ahora se está poniendo linda la cosa Que se armó la rueda Hijo barbosa La potencia chamamesera sonando en vivo Gracias gente linda Será hasta la próxima Si Dios quiere Vamos Y tiene el último zapateo A ver cómo suena Que se escuche Precio te dedico Para vos Yubecatán Porque da justo en tu bailaria Toda la bala del pago No sos fijas para el trago Te gusta volcar al cinto Uñéndole al banco amigo Si habrás fareado en la zona En la estancia La querentona En las pistas El cardenal En la esperanza Y el palenque Por paisano calavera Nadie te pudo igualar A ver cómo suena El zapateo Que se escuche el zapateo Dejá que se escuche A ver Que se escuche Que se escuche Suena 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 A ver Oh Esos gauchos Ya que mañana Es el lunes Es el último Zapucay Zapucay Gracias 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 Mis amigos Por hacernos sentir Tan cómodos En esta instalación Y ahora sí Nos vamos Para el amigo Domingo Sábado Uy Es que es bueno Es que es bueno Es que es bueno Vamos Quilino Una vuelta Y ahora sí el último zapateo ¿Cómo se le diste nuevo? Muchas veces por costumbre O tal vez por comodidad La mayoría de veces Solíamos Susana Y hoy que bien va a pasar Y con un cariño granote Y hasta zapateo un chamamé Con el margata bigote Y así nos vamos, vamos Gracias, gracias Chau, chau Chau, chau Chau Los aplausos Bien fuerte Para Johnny Montenegro La potencia, la potencia, señores AG Producciones Chau 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 Gracias.